Hola chicos, aquí 10pilo95 comentando. Bueno, este vídeo no es ningún gameplay, es dos boosters que vi en el mapa High Jack y me dio mucha rabia y decidí meterme en el modo cine. Bueno, como veis estaba puesto a cámara rápida, pero se dedican toda la partida a pegar tiros en la cabeza y... A ver chicos, eso está mal hecho, no lo hagáis. Creo que querían conseguir un camuflaje de arma porque estaban siempre pegando tiros en la cabeza y eso. Pero... Jodéis a los demás. Es que es una tontería. Es trampas, es lo más fácil que podéis hacer. A mí me da rabia, no tenía nada de ganas de comentar este vídeo. Y... A ver... No los he denunciado la verdad, pero es que porque... Porque me dio una rabia que es que ya está cansado de jugar y desconecté y digo a la mierda todo. Bueno. Nada, eso es todo. Chicos, no volváis a repetir esto. Bueno, hasta luego.